Amigos de gente, seguimos aquí. Pues bueno, Omar, ¿qué tal nos estamos pasando? Nos prepararon unas bebidas por aquí, ¿no? No, aquí nos prepararon una bebida tradicional aquí del hotel. Se ve que está súper deliciosa, lo estamos pasando súper genial. Ahorita nada más estamos terminando de trabajar para podernos ir a gozar de las ricas playas que hay aquí y de la alberca del hotel. Pero pues bueno, seguimos aquí con la gente del Hotel Fontana, Rebeca, bienvenida. O más bien, pues la bienvenida a nosotros, ¿no? Porque somos los que nos estamos visitando. Exactamente, sí. Yo les doy la bienvenida y me da mucho gusto tenerlos aquí en ese lugar precioso. Y esperamos que siempre vengan aquí a visitarnos para atenderlos con muchísimo gusto, como atendemos a todo el mundo. Bueno, les decimos bienvenida porque pues bueno, obviamente aquí estamos compartiendo este espacio también, ¿no? Y pues bueno, ¿qué nos va a contar acerca del hotel? Porque sabemos, estamos viendo, conociendo las instalaciones. Vamos prácticamente llegando y vemos que están muy atractivas. Pero su especialidad o su área es precisamente el área de alimentos y bebidas, ¿no? Sí, yo trabajo en el área de alimentos y bebidas. Yo estoy directamente con el cliente, con ustedes, con los huéspedes. Y los atendemos con muchísimo gusto para que vengan y se vayan contentos, felices y regresen otra vez con nosotros aquí al Hotel Fontana. Se los recomendamos mucho. De hecho, la intención es decirle a la gente que es la que va a ver más que nada las imágenes, pues que se queden con esta buena impresión y pues conquistarlos, ¿no? Y sobre todo pues con el área de alimentos y bebidas, que ya tuvimos el placer de disfrutar la comida, el desayuno y tal. Pues vamos a empezar con las bebidas. ¿Qué recomendación le tenemos a la gente? Le recomendamos que vengan a disfrutar nuestras bebidas, que sean deliciosas, la comida también, riquísimo todo, la atención, todo perfecto. El menú es muy variado, ¿no? El menú es muy variado, todos los días. Todos los días tenemos un menú diferente y muy rico. Aparte, bueno, pues se caracteriza porque tienen bufet, así es que pues hay para el gusto de todos. Sí, tenemos el gusto de todos y también tenemos shows todas las noches, escenas show, para que se diviertan, un show diferente todas las noches. Pues perfecto, una invitación entonces para la gente, para que siga viniendo. Que venga y que aquí lo vamos a atender con muchísimo gusto y con todo el calor de la gente de aquí de Guerrero y principalmente del Hotel Fontana. Con el calorcito que ya empezamos a sentir, ya nos surge y a disfrutar de la playa. Sí, ya, doble calor, el calor del sol y el calor de uno. Claro, ahorita empezaremos ya a empaparnos aquí de todo el calor que nos han atendido muy bien en Hotel Fontana. Pues bueno, seguimos disfrutando, ya las bebidas, pues empezaremos a disfrutarlas también, los alimentos. Y pues un agradecimiento que nos comparta esas experiencias y pues a la gente que más bien sepa que es lo que se puede vivir aquí, ¿no? Sí, eso exactamente. Pues muchísimas gracias y pues sé que seguimos disfrutando y pues a disfrutar estas bebidas que nos acaban de hacer especialmente, ¿no, Omar? Exactamente, a disfrutar y vénganse a Ixtapa que está de lujo. Bueno, saludcita y pues seguimos aquí desde Ixtapa Hotel Fontana, señores. Salud.